Una morra que dice, yo jamás voy a estar en Bajín. Al repente alguien dice, mil dólares si me mandas una foto. Nada más a mí se va a dormir pensando, no estoy ganando mil dólares, qué pendeja. ¡Bum! Mandas foto de Bajín. ¡Bum! Bajín. Esto es él. Ahora sí. Empezamos a ver si está bueno o no. Si no, pues lo quitamos. Mismo intro, me gusta, Stretch. Bien. Amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este su podcast favorito. Ah, yo tengo esos vasos igual de chela. Sí, sí, sí. Céntrico. ¿Sí es el favorito? Hoy no está Roberto con nosotros. Chispas. Pero tenemos a Jacobo Wong. Eh, lo segundo. No, pero qué bueno que viniste, güey. Lo que alcanzó. Bueno, está Roberto, pero está el amigo de Roberto. Yo quería algo. No, tú vas a decir una cosa. Tenía muchas ganas de grabar. Tú vas a decir una cosa. Hace como 10 años le caíste acá con un terrellito. Y le caíste al parque de mi casa. Y luego le cae la policía porque estábamos pisteando en el parque de mi casa. Y fue un pedo. Ah, sí es cierto. Y cae la policía de San Pedro. Que no me acordaba. ¿Quién es Jacobo Wong? ¿Quién es Jacobo Wong? Excelente, excelente pregunta. Me cago la palabra influencer, pero bueno. Sí, sí, es horrible. Concuerdo. Pues soy un güey que empezó a hacer videos en el 2009, güey. Yo me acuerdo que te conocí cuando no hacías videos. Cuando era de, sí, soy un músico de teleazteca. Teleazteca, qué duro, güey. Es que sí, estos güey sí son OGs. Ah, caray. Yo empecé a hacer videos y cuando yo empecé a hacer videos en internet no existía el hacerte famoso. Nunca busqué esta mierda de, uy, vivir de esto. No, era de, güey, me gusta, me gusta editar videos. Yo quería hacer cine, la madre. Que llegué todos estudiando esta etapa de cine, mamá. Que yo la quiero retomar, o sea, la verdad es que sí quiero. Pero yo creo que estoy verde, creo que tengo que estar más grande. Buscar qué quiero decir en el cine. Sí, mamá, todo lo que quieran, pero sí. Siento que me falta, me falta para entrar al mundo del cine. Necesito conocer más. Buscar mi voz, eh. Me gusta contar historias y me gusta que la gente esté poniendo atención. De que cuando estás poniendo una historia y está muy buena, y tú sabes que tienes a la audiencia. A todos los que estamos en medios, la neta nos gusta porque, al igual que estando y demás nos han dicho, porque nos hizo falta atención de niños o de jóvenes. Y por eso estamos aquí con ustedes. Nos dan esa atención que nunca tuvimos. No es ni tarar mi guón ni nada, o sea, yo también me represento. A mí me faltó atención de niño. No tuve mamá, mi papá era medio culo. Entonces, pues, aquí estoy intentando recuperar esa atención que no tuve. Es verídico. Pero no quieras decir, a mí siempre me ha gustado esto de controlar a la gente. Pues si te gusta que te pongan atención porque quieres que te vean. Está bien, se vale. La neta es muy raro la persona que haya crecido con una infancia chida. Comunicación y medios digitales ahí en el TEC. En el TEC de Monterrey. Yo no quería. Chingo de raza que les ponen. No, tú vas a estudiar y vas a ser ingeniero porque el negocio de la familia es este. Sí. Tú vas a ser doctor porque ya tenemos... No obstaculé. La neta, la gente que te obliga, sí. Ya tenemos aquí este pedo. Solo padre. Te matan los sueños. A mí me fue retanente y papá, a pesar de que sus fallas, nunca me obligó a hacer algo feo. Entonces, me digo, pues, estudia lo que tú quieras. Y luego le valió mal. Pero, pues, así es. Están en una cárcel, güey. Pero no me encerraron. ¿Por qué empiezas a hacer videos? Todos tenemos así un punto. Un punto de quiebre, ¿no? Algo que nos dijo así como, ah, yo quiero hacer videos por esto. Sí. La neta es que, güey, déjame echarme una cheve. Medio sed, déjame echarme una cheve, ¿no? Y casualmente tenemos las cheves. ¡El éxito! Las famosísimas cervezas de Jacobo Wong que nunca te van a llegar a tu casa. ¿Sí o no, Sergio? O sea, Sergio pedió como 16 y las íbamos a tomar juntos. Nunca le llegaron. Ya había pasado un mes o no sé cuánto tiempo y me dijo, güey, es que no me han llegado las cervezas de Jacobo Wong. Me dijo, le quiero hacer un video. Le dije, pues, güey, espérate un rato más y así, como a los dos meses o algo así, no te llegan. Y hazle el video. Y mira, la estafa de Jacobo Wong, porque nunca le llegaron las chelas a Sergio. Eso es verídico. Nunca le llegaron. Entonces, no puedo decirles si estás chidas o no. Hay mucha raza que dice, güey, los del TEC, privilegiados, bla, 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 bla. Pero, güey. Yo le chingado. Nada más, pues. Es que porque la gente privilegiada, que yo también fui privilegiada. A ver, tuve una vida cool, pero también tuve muchos privilegios. Es solo aceptarlos y ya. O sea, no tiene nada malo. Porque si no los aceptas y no los estás visibilizando, no vas a entender que mucha gente no los tuvo. Y que el mundo está cool. Y ese tipo de desigualdad social, pues, nos jode como humanidad. Y eso es terrible. Nada más es reconocerlo y ya. No pasa nada. No te va a desmeritar que te hayas partido la m***a Wong. Es solo entender que existe. Que no todos tenemos las mismas oportunidades. Es eso. Para ver qué podemos hacer al respecto. No hay solución ahorita. Es ver qué podemos hacer. Y ya. No hay forma de que eso suene bien. Ves, ahí va. Es que ya es más cuidadoso el Wong. Ya vieron. Ya es más cuidadoso. Pero, pues, a mí nunca me dieron nada. Nunca me dieron nada. Wong, vivías en San Pedro a tus veintitantos y estabas chupando con stretch y demás afuera. ¿Cómo crees? No por ser privilegiado en ese ámbito de que nunca te faltó nada, significa que seas privilegiado en muchos otros aspectos. No, pero es de, por ejemplo, yo fui a una escuela de niños fresas. Que me cagaba. Y fui a la escuela de niños fresas porque el camión de la escuela pasaba. O sea, hay una cosa que se llama el Expreso Tech. El Expreso Tech. Y los que son de una zona te llevan al campus Garzasada. Y los que son de una zona, Garza la güera. Y aparentemente la zona donde yo estaba iba al campus Santa Catarina. Aparentemente donde vivía como en Estados Unidos, como vivía en la colonia Chida, en este caso San Pedro Garzasía. Pues me llevaban a la escuela Chida y me cagaba. Pero me tocó. De hecho, eso es parte del sistema educacional de Estados Unidos que falla, chat. Porque dependiendo de dónde vivas en Estados Unidos, es a la escuela en la que te toca ir. Entonces, si vives en un barrio pobre que no genera impuestos y no genera nada al estado. O a tu municipio, no sé cómo se vio de allá. A tu county, yo no sé. Pues te toca una escuela culera. Porque no tiene recursos para tener buenos programas de música. Buenos programas de arte digital. O sea, de videojuegos. Para cine, para teatro, deportes. No tiene buenas instalaciones deportivas. Porque vas a una escuela pobre. Pero si vas en la escuela del barrio Chido, la que sí tiene dinero, es mucho más viable que encuentres tu pasión. Que te abran las puertas a una mejor universidad. Así funciona la escuela de Estados Unidos, las públicas, ¿sí? Más o menos a donde estaba Wonka. Que es el tec fresita mamón mal. Estaba feo, güey. No está chido, Santa Cantarina. Ah, ¿no está chido? Ah, entonces lo estoy cagando. Abrías Forbes y eran los papás de estos pendejos. ¿Está diciendo que le tocó que los papás estaban en Forbes? ¿No que está feo? Y llegaban en un carro los 16. Y obviamente a los 16 no es seguro ni correcto que te den un automóvil. Es una pendeja. La verdad sí tienes razón, Won, güey. Si no, error que te den un coche hasta temprana edad. Lo acaban chocando, güey. Es de huevo. Préstenselo. No le den un coche al niño. Yo no lo haría. Aunque tengas dinero, no. Pero lo odiaba porque él era el más pobre de los ricos. Toda mi vida he sido el más pobre de los ricos. Que, güey, lo chocó. Y el día siguiente uno nuevo. O sea, yo nunca tuve ninguna de esa mierda. Y no me estoy diciendo la víctima de nada. Y decía, oye, ¿me compras esto? No, güey. Cómpratelo tú. Oye, ¿puedo...? No, pandojo. Y eso es como la forma. Yo agradezco que me hayan dicho eso de noca. Bájale, búscale. La mirada del máster Muñoz. La misma mierda. Estoy seguro que son los mismos ojos de trauma por papás. Y pensar que ese es el camino correcto porque tuvieron que aprender a la de huevos. Estoy seguro que esos ojos, así, útil por la vida, son los mismos que los del máster Muñoz. ¿Pero eso fue lo que te llevó a hacer videos? Y fue de tengo que crear algo. Ya sabía que existía el Partner Program. Era la nueva noticia, lo nuevo. ¿Y cómo te enteras de eso? Una persona normal no tiene conocimiento de esto. Sí, esto era muy temprano, en el 2009. Yo ya era fan de YouTuber. Deía a Philip DeFranco, que daba las noticias. No había mexicanos. El primer video que vi fue uno de Tato. Diciendo, chicos, gracias. Llegamos a los mil suscriptores. Y yo dije, puta, nunca voy a llegar a los mil suscriptores, esto es imposible. Era una comunidad bien diferente, güey. Sí, antes con Ray William Johnson, me acuerdo que los videos virales eran de 10 mil visitas. Eso era ya viral. Güey, un video de 50 mil visitas, súper viral. Pero uno de 120 mil, nada. Ya era de los top, top, top. Así que todo Estados Unidos lo vio. Y nada, fue de... O sea, anunciaron que les estaban pagando. Y yo dije, güey, les están pagando por hablar en internet. Qué chido. Se han demostrado a todos mis amigos. Imagínense, chat. Sin YouTube, yo no estaría aquí, güey. Estaría trabajando en Televisa con el Bocicule. Güey, de esto. Le están pagando por hacer esto. Y todos eran de, ah, órale. Órale, chida tu vida. Y yo era de, oye, tengo que hacer esto a la vez. Yo me acuerdo que quería una pita patineta de 2 mil pesos. Yo patinaba un chingo. Y vino Mike Kimmaker Romance, que estaba a 400 pesos. No tenía dinero para ese pedo. Fuck. Y otros compas ahí del tech. Oye, vamos a ir a España a un viaje. Olvídalo. Olvídalo. ¿Cómo voy a ir a España? No, terrible. Podriste haber hecho otra cosa, ¿no? Claro. Digo, vender dulces con chilito. Totalmente, totalmente. ¿Pero por qué entras a eso? Que sabías que no es fácil, obviamente. Sí, no es fácil, pero exactamente. Le pregunto a usted, eché algo muy sencillo. ¿Qué pasó en tu vida? O sea, ¿en qué punto dijiste voy a hacer videos en internet? Y luego se fue a decir como, no, lo pasé duro. A mí me chocaba estar con fresas. A ver, ¿cuál fue el punto? No, era una chica. Pero van a agarrar esto, lo van a hacer clip. No, pero está bien. Híjole, híjole. Es que, ¿por qué? ¿Por qué estás ya predisponiendo a las personas a que hagan eso, Wong? Tú solo dilo y ya a ver lo que sale. Pero ya, ahora sí la gente ya, los haters sí te andan targeteando. Ya te tienen en la mira de que, a ver, ¿qué iba a decir, Jacobo, Wong? Probablemente se iba a decir algo, por eso lo advirtió. Da igual. Pense, tacos. Más importante. A ver, clipen, chat, clipen. Ya la cantó, ya la cantó. Ni modo. En algún momento, cuando tienes 17, 18 años, para los chicos tech te dan una hoja y te dicen, ¿qué quieres hacer por el resto de tu vida? Lo cual es una estúpida preguntarle eso a un niño de 17. Eso es verídico, eso que te, güey, área 1, área 3, 4, 5. Güey, tengo 17, cabrón. O sea, todavía ansío meter mi pirinola en una húmeda posa llamada bajín. ¿Qué me pasa? ¿Tú crees que sé lo que quiero para el resto de mi vida? No, no lo sé. Espérate, hijo. Nadie sabe los 17, 18 años correctamente qué es lo que quieres hacer. Sí, no, es terrible error. Esas marquetas que les meten la cabeza de, es que tienes que ser ingeniero y escogen. Sí, una estúpida. Es la ingeniería más fácil. Es lo que se dicen. A la tarde no es nada privilegiado. Solo te preguntan a qué, exactamente, ¿qué haría vas? Eso es muy común en escuelas privadas. Tan, tan, se dice y no pasa nada. Yo pensé que decía algo más duro. Y todos mis exámenes decían, es que a ti te gusta la comunicación. Igual a mí, mis exámenes de vocación apuntaban a esto. Yo decía, no, vamos a morir de hambre. En tu cara, sistema educacional mexicano. Chupen a... Pinche pera paculera. ¿Querés que fuera arquitecto? Mira dónde estoy ahora, papá. Diseñando los planos de las mentes de mañana. Nada, es cierto. ¿Qué vas a hacer si estudias comunicación? Mis compas me decían. ¿Salir en multimedios y dar el clima, pendejo? ¿Qué vas a hacer? ¿Multimedios? ¿Qué vas a hacer? Había visto una película que se llamaba Into the Wild. Into the Wild. Ay, no. Una morra. Witherspoon. ¿Cómo se llama esta mujer? Tuvo un divorcio o algo así y se fue solita a la naturaleza a reencontrarse. Todo e irse caminando a Alaska. Y es una historia real. Ya ves, sí. La historia real, al final, el güey se termina muriendo porque se comen unas moras. Me amo, me amo. Es una película súper motivacional donde una persona dejó todo su vida, se puso a caminar y se reencontró. Conectó con el lado natural. Y entendió el verdadero situado de la vida, lo que es importante y lo que no. Esas cosas materiales no sirven. Lo único que importa es estar bien contigo mismo. Y tener tu rol en este planeta y en la vida natural. Pero en la vida real, el güey hizo eso. Y se murió comiendo moras, Char. Pero bueno, la película. Es una vida que fue muy feliz. O sea, te mueves en todo el camino. Pero en la película fue una vida muy feliz. O sea, en la vida real se murió. Pero en la película fue muy feliz. Y lo romantizan mucho, el déjalo todo y ser feliz. Sí. Si lo voy a hacer. Sí, güey, me lo voy a hacer. Te preguntó Stretchy que qué pasó en tu vida para que hicieras videos en YouTube. Es muy sencilla la pregunta. Yo te puedo decir lo mismo. Yo estaba en Mérida. Estaba muy triste porque no me estaba hallando socialmente. Me estaba dando la verdad y literalmente mis mejores youtubers eran de que PewDiePie y No Me Revientes y veía puros youtubers. Y me gustaban los medios y dije, yo puedo hacer eso. Y me harté después de no tener planes los fines de semana y me puse a hacer videos. Y eso se volvió mi vida. Fácil respuesta. ¿Cuál es la tuya? Comunicación. Está lleno de viejas. Sí, güey. ¿Qué rico? Ve lo que estamos haciendo. Es un miércoles. Vamos a empezar a pistear. Sí, no, claro. ¿Quién tiene este jale? ¿Qué te parece el chico? Está chida, ¿eh? Está buena, está buena, ¿eh? Nada más porque estamos en podcast. Está buena. Unas notitas frutales. Frutales. Si la hueles, vamos a hacer una pausa. Una pausa para tomar. Una pausa comercial de la super cerveza de Wong que no te va a llegar. ¡A tu cara, Sergio! Si sacara el clip de esto, pues espero que no se enoje Wong porque le estamos haciendo un buen de publicidad a su chela. Le estoy retando a la gente, güey. ¿No te llega? Pídela. Pídela a ver si te llega. De nada. Mucha gente no le gusta la cheve porque le hace de que da un traguito chiquito. Y si quieres realmente sentir el grano, tienes que dar un trago grande. Sí, claro. El grano. Te tienes que dar el trago. No te, papá, trágate toda esta. No, es una ching. Y el chiste es no dejar de aprender. Chiquito se gradúa y deja de aprender. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que la gente de la nada deja de aprender de sus errores? Eso me puede hacer enojar. Un ton menos para la ignorancia y el egocentrismo. Es correcto, weón. De los tres barcos que llegaron, o sea, la niña de la pinta y la santa maría. Ah, ¿están hechos de ejemplo? Las cuerdas estaban hechas del tallo de marihuana. De hecho, estaban hechas las cuerdas. Lo aprendí alguna vez que me castigaron en la prepa. No terminé la prepa, pero alguna vez que me castigaron. No te voy a ver esto, no. ¿Neta? Alguien que puede verificar si por eso no me da hueva. Quiero creer que es verdad. Yo no terminé la escuela. Yo dejé los estudios. Pregunta. ¿Por qué Strachy tiene un chile en el cuello? Sin albur. Pregunta. Weón, ¿por qué eres el único de tu generación de youtubers que ya tiene canes? Yo no me acercaba a ti porque de entrada era un mundo nuevo. Y yo siempre noté que eras una persona extremadamente extrovertida. Siempre estabas platicando, siempre ta, ta, ta. Y yo decía como, no te conocía. Y yo dije como, wey, no, pues, eso. ¿Tú qué pensaste de mí? Verdades Hipócritas. Ojo ahí, ¿eh? Te conocí en casa de Locoshon. De Locoshon, ¿te acuerdas? De Locoshon. Locoshon. Locoshon, Rodrigo. Era una peda y le caíste y era como un grupo. Y no sé si estábamos como rapeando. Una pendejada de unos niños. Eran niños a sus 22. Es el problema, chat. Hay que cambiar las etiquetas a las que decimos a las personas. Porque, ah, un niño de 21, carnal, espérate. O sea, no te estoy diciendo que sea un wey huevudo que pueda salir al mundo a ver qué onda. Pero no es un niño. Pero yo llegaba y era, soy político. Llegué como político de, wey, saludar a todos. ¿Cómo estás? Mi llamo Tal, soy de Monterrey. Cuando quieras, esta es tu casa. Y no es cierto, wey. No eres la casa de nadie. Pero ahora de, ¿cómo estás? Al chingada, besar al bebé. Todo. ¿Besar al bebé? ¡Ah, bebé! La hipocresía reina en YouTube. Es correcto. Trae otras cosas porque... Que tú no eras compa de ese wey que le llevó la vera. Pues sí. Claro. Cuando conoces a mil personas, vas a ser compa de un wey al que le llevó la vera. Lo van a querer conectar contigo. Nadie va a pensar que eres un interesado. Bueno, pues era la industria en aquel entonces. A mí me empecé a quedarse interesado cuando sí lo eras, ¿no? Lo acabo de decir. Y en medio de la pubertad. Sí. De la pubertad. Otra vez. No, era en medio de la pubertad. Ya tenías 21, hijo. Fácil. Ya estabas en la universidad. Esto hubiese pasado si hubiese sido youtuber de esos de 13, 14, 15 años. Como lo fue el Mao. Como lo fue el Screamo que empezó a los 15, 16. Juan, ya empezaste grande, hijo. Ya empezaste en la uni. Espérate. Te vi como dos, tres veces. Y luego dije, pico. Y ahí ya lo metió. Ya lo metió al círculo. Y fue de pinca. Yo me cagué. Yo me cagué. ¿Por qué no lo invitó a mí? Si se acuerdan de Estrechi, Estrechi, la verdad yo sí veía sus videos. Pero me calenté con él cuando... O sea, no me calenté con él. No lo conozco. Pero solo me hizo enojar bastante cuando se vendió al verde. Porque sí me hizo súper hipócrita. Porque literalmente un año pasado, antes de que se vendiera, le estaba tirando mierda a los que se vendieron al verde. Y luego ese c**** se vendió al verde. Hazme el pinto favor. Muy mal, Estrechi. Eso sí fue un gran error tuyo. ¿Qué pasó ahí? ¿No crees que el cotorreo que teníamos hace 10 años era más sano que el que se está llevando ahorita? Sí. Si te metes a TikTok y te pones a realmente analizar todo, antes de que el algoritmo te agarre y te diga, Ah, eso te gusta a ti. Sí, ahora ya no tengo ese TikTok. Yo ya solo veo puras cosas chistosas o locas de videojuegos. Es que es el problema. Te hagan que me gusta un videojuego o cierta madre de ciencia, así, y ya valió más. Ya no me ponen lo que yo subí en mi historia. Y nada más te muestran lo que tú quieres ver. Pero antes de que te agarre el algoritmo y te muestran todo, güey, hay niños que están haciendo algo. Obvio, Daniela. Y la niña de 18 años que está bailando casi casi mostrando nalga, le están comentando muy bien. Y en esa mierda no lo hacíamos nosotros. No. Háganle como chingas quieran. No, pero tragábamos condones. Decíamos, oye, Josh, ¿y a ti te gusta que te metan el dedo por el a**o? O sea, aquí para cotorrear. Oye, ¿por qué no te sacas una chichi para cotorrear? ¿Sabes? Había videos de Stretch, creo que tengo el clip ahí en mi video de Nat Campos. Stretch y le grababa las boobies a Nat. La primera vez fue cagado, pero cuando lo hizo ya como dos veces, ya como que se enojó. Deb Ryan agarraba a mujeres per... en el antro y se las agarraba, güey. Pues no estaban tan mal. Eran otros tiempos. Era el pasado y estábamos todos bien pendios. Y era el pasado. Pero en aquel entonces nadie te regañaba. Era más aceptado. Y luego fue de, oye. Todos empezaron a levantar la voz de, eso a mí me ofende. Y está bien, y se vale. Esta generación de cristal que no aprendes a base de ver casos. Esta generación de cristal que no aprendes a base de ver... O sea, ¿no es el cristal que porque te critiquen borres dos videos en Facebook y hacer un llantote y un berrinche en redes por eso? O sea, los que inventaron el término generación de cristal son esos señores adultos que, por ejemplo, no toleran que dos personas homosexuales se casen o que adopten a un niño. O sea, eso no es de cristal. Eso no es como que tus p*** de valores o yo no sé qué. Pero tu integridad es tan sensible y tan frágil que lo que hagan otras personas con su propia vida, si se quieren cambiar de sexo o no, o que todavía haya gente racista que te afecte, no crees que eso es cristal. O sea, solo digo. Generación de cristal no me gusta porque... ¿Quién es la generación de cristal? O sea, me puede decir qué años son porque luego lo engloban solo en gente entre 13 y 32. No sé qué estoy diciendo, no me hagan caso, estoy cansado. Sí, la gente dice, no, pues en mis tiempos no había momento para estar deprimido. No, claro que no, porque te agarraban a ver tus papás y por eso hoy en día eres alcohólico. Pero digo, estás al 100. Sí, cada que me topo a huercos y que me entero que les está yendo muy bien, yo les digo, cabrón, sácale una casa, güey. Sácale una casa. Ah, ok, sí, sí, sí. Sácale una propiedad esta mierda. Sácale algo, güey. O sea, asegúrate de invertirlo correctamente. Porque yo he visto a chavitos... Sí, que se gastan el baro. ...porche y andan rentando. ¿Sí? Y es de, te acabas de comprar un carro de 2 millones de pesos, imbécil. Sí, es que son varias campañas. Me vale, güey. No, y no sabes cómo te va a durar. La gente se va y más porque ahorita ya se hacen más famosos, más jóvenes, güey. ¿Alguna vez escuché a Adrián Marcelo decir esto? ¿Qué? Imagínate que hace unos 10, 20 años la morra bonita de la colonia dice, soy la bonita de la colonia. Ahorita con el internet, la bonita de la colonia está viendo que hay morras en Qatar. ¿A dónde creen que vaya esto, chavitos? ¿A dónde creen que se vaya esto de las morritas y de la colonia guapa? Pues que sí, antes de internet, claro que estaban las mujeres bonitas de la colonia o de la secundaria o de la escuela o de la prepa. La ubicaban por ser bonita, literal, y se pasaba la voz. Es un mundo enfermo. Y ahora es peor porque ahora tenemos redes sociales, ¿sí? Ahora tenemos Instagram. Qué loco, ¿eh? Está viendo que alguien se fue a tal lugar, que alguien tiene estos tenis que se acaba de comprar. Se mete a Google, ¿cuánto cuestan? 30 mil pesos. ¡Aliona! Y tal otra morra anda con chúfer y tal otra morra fue un antro en miércoles y se mamó una champaña de 10 mil pesos. De repente la bonita de la colonia dice, tengo que hacer cosas. Tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas porque si no, no me puedo quedar atrás en la carrera. O sea, ¿cómo yo no voy a estar en mesas de champañas de 10 mil pesos? Chance el problema es ese, ¿no? Que estás buscando estar en una mesa en un antro. Es de ver qué ching*** vas a hacer en tu futuro. Como lo que decía Wong hace rato de los influencers que luego no están invirtiendo. Que yo chance sea uno de esos. No estoy invirtiendo, bro. No estoy viviendo dónde voy a estar mis activos. Un OnlyFans o tienes a gente que nunca lo hubiera hecho siendo escort porque quiere un estilo de vida. Nada que ver. O sea, ¿cómo? ¿Cómo te estás acostando con alguien por una p*** de Louis Vuitton? Ni querías esa m*** ni la conocías. Un amigo compre el OnlyFans, güey. Y no es un OnlyFans normal. Es de que, güey, salen chupándola a sus vatos. Eso ya cae en por... Espérate, espérate. Eso ya es no, por güey. Una cosa es que te enseñes tu cuerpecito solo para los fans. Que ya ni siquiera debe ser OnlyFans. Para eso no nació. Pero ya que andes acá. No lo voy a hacer porque me pueden clipear. Pero acá. Pon el micrófono. Pues ya es otra cosa. Neta llegaste a ese punto por querer ganar dinero fácil en vez de ser más inteligente y proponer algo nuevo o saberlo capitalizar de una u otra manera. Pero también puedes capitalizar muy bien en OnlyFans si te sabes mover. Si sabes capitalizarlo exactamente. Porque no vas a ser para toda la vida de tu OnlyFans. O sea, es un bus de dos años. O un año a lo mucho. Si no lo sabes aprovechar el bus. Somos víctimas de nuestro entorno. Y de las oportunidades que se te abren o que crees que se te abre. Es de, güey, quiero hacer una cerveza. Pero tú no eres. Me vale, p***. Aquí estoy. Sí, claro. ¿Cómo ves? Si no me voy, p***. You ain't got the answers, güey. Eso justamente dijo Cañé, güey. Que yo no puedo hacer una cerveza. Les callas en la boca. Puedo gustar mi vagina. Casual. Puedo decir... Puedo decir... Vagina. Puedo decir... P***. Una morra que dice... ¿Cuál es 5, güey? Si de repente alguien dice... Mil dólares. Si me mandas una foto. Nada más a mí. Se va a dormir pensando... No estoy ganando mil dólares. Qué p***. P***. Mandas foto de vagina. P***. Vagina. Entonces él... Pues a ver, ajá. O sea, ¿qué te digo? Si es solo la vagina y no sale nadie más. Le puedes mandar la foto de otra vagina. No se va a dar cuenta. También ponte más visionario, güey. Y el sistema te está empezando a mover. Y de repente una cita. 10 mil dólares. Y te acabas de volver por ese... Oh, s***. Qué fuerte, güey. Es el papá así traumado. Y bueno, empiezas que con un poquito de m***a. Que te dicen tus amigos. Fúmate esto, hermano. Fúmate. No pasa nada. Solo es algo de m***a. Y luego que te van a ofrecer Coca-Cola. Y que luego una stache. Y que luego ya te vas a estar picando el brazo con el héroe. Está escribiendo el mismo sistema para las que hacen OnlyFans. Que como si fueran las drogas de la marihuana. Si se dan cuenta. Pero yo qué voy a saber, chadio. Yo estoy bien idiota. Que coja con dinero tiene un nombre. Claro. Ahora. Sí. Claro que lo espero. ¿Debería ser ilegal, güey? ¿Debería ser ilegal la prostitucción? En fin. Yo quiero ser esa persona que le diga al chavito. Oye, sácale una casa esta m***a. Yo quiero ser la persona que llega contigo y te da un buen consejo. Eso también pensó Carlos Muñoz. Y mira dónde acabó. Morirse es caro, güey. El p*** servicio funerario. Y dónde ch***a te van a enterrar. Y son cosas que tú no vas a pagar. Ajá. Van a pagar las personas que estén contigo. Tienes que dejar algo. Y tienes que dejarlo. Ya tienes que dejar establecido todo, güey. No te puedes ir en ceros. Híjole, bro. Técnicamente sí, pero a ver. Entonces, ¿estás diciendo que Forza es una descendencia? Que por eso hay que tener una descendencia para el caso del día que te mueras. Eres un terrible tipo. Si esa es la verdadera razón, pues. Ojo ahí. Pero claro, se hace fácil. Y tú lo ves y dices, güey, el dinero me llegó bien fácil. Pero es que tú dices, así como, ah, o sea, dinero fácil. Es como, no, no, no es fácil. Así de que, ay, yo lo puedo decir desde el privilegio. No. Una cosa es que tú seas privilegiado de que nunca te faltó nada en la vida. Y otra cosa es que seas privilegiado siendo bueno en algo, ¿sabes? Están a punto de justificar su éxito con puro mérito. Sí. Y hay mucha gente que es privilegiada, que no le falta nada. Pero que no es buena haciendo lo que quiere hacer. Porque no hace nada o es huevón. Sí, sí, sí. También, sí. Si es el privilegio de muchas cosas, que tu entorno te permita. No sabes cuánta raza ha perdido una cámara para iniciar un video de YouTube. Y no puede porque afuera los papás están peleando. La cabeza de Wong. Hay mucha gente que no puede grabar un video de YouTube porque prende la cámara y sus papás están peleando atrás en la casa. Hay gente que no tiene cámara para empezar, Wong. O sea, ¿cómo no piensas en eso, güey? Hay gente que ni siquiera tiene una cámara viable para grabar un video de YouTube o dónde editar esos videos, Wong. ¡Santo Cristo! Denle así un... ¿Así? Esa es la canción. Un zapo a la frente. Allá. ¿Cómo calientan estos zapes, güey, en la frente? Si hay gente que no tiene ni papás. Hay gente que solo tiene una mamá o un papá. Y son alcohólicos y te tratan de la ching... Si gastan su dinero en alcohol o en drug... Hay gente que prende su cámara y se están peleando. Sus papás atrás y no pueden grabar. Hay gente que no tiene ni la cámara para empezar. Por ejemplo, yo empecé porque me compraron una cámara. No era la que tengo ahorita, pero es la que sigo usando ya desde el 2015. La que tengo ahorita, más bien. Imagínate si no hubiera tenido esa cámara. O están construyendo. O están construyendo. Eso sí es un dolor de huevos para ahí. ¿Grabas en la noche como Sergio Adé? Como yo, o sea, como otros YouTubers. Cuando hay ruido en el día, ¿grabas en la noche? Algo falló. La cámara falló. La cámara, ¿ves? Nos perdimos de mucha gente. ¿Viste cómo dice? ¿Nos perdimos de gente? Todos con cámara. Ese es el privilegio que tuviste una cámara para empezar. Esquizo lo logró sin cámara, pero Esquizo es la excepción a la regla. Y él te lo va a decir, Moca. Él es literalmente un milagro. Y te lo va a decir. Es un milagro muy difícil de replicar. Por eso él también es consciente de eso. Ese es el problema. Y por eso, por casos de éxito como Esquizo, la gente dice. Ahí está. Si Esquizo pudo, entonces todos pueden. No, no, carnal. No estás entendiendo. Esquizo te puede decir que fue extremadamente difícil y con mucha suerte. Que no acabó mal por la serie de factores que tocó ir. Pero esa no es la suerte que corren todos. Pero ya ven, nos perdimos de los mejores en el camino. Como si fueran peleadores de la UFC. Porque no tenían el entorno correcto para iniciar su carrera.